Un balance satisfactorio dejó el proceso de auditoría en busca de la recertificación internacional TED-Qual para los programas académicos de hotelería y turismo de la Universidad del Magdalena. Nos fue muy bien en la visita, el auditor valora los avances que ha hecho la Universidad del Magdalena, que ha hecho la facultad y por supuesto durante la administración del doctor Pablo Vera, a lo que se ha avanzado muchísimo en la consolidación de una mejor calidad para la formación turística. Pero también es un prestigio a nivel internacional que sigue colocando a la universidad entre los más altos estándares de calidad para aquellas personas que ven en el turismo una opción de vida profesional y también en la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo como una universidad comprometida. Y precisamente eso ratifica que estamos trabajando bajo los estándares de calidad que la certificación TED-Qual nos exige. La apertura a dos días de jornada evaluativa estuvo a cargo del rector Pablo Vera Salazar, quien expuso los avances y logros significativos en ámbitos generales e institucionales que aportan a la calidad de la formación en estas áreas de estudio. Este proceso ha sido tan positivo para el programa y para la universidad que nos ha permitido tener otra mirada sobre los programas para atrevernos a demostrar esa calidad en el sistema colombiano de aseguramiento. El par evaluador se mostró complacido y entregó tres oportunidades de mejora que consisten en fortalecer la internacionalización, profundizar otros idiomas y crear nuevas aulas para la simulación de entornos hoteleros o agencias de viajes. Tienen un compromiso permanente en búsqueda de la calidad, lo cual se refleja en todas las oficinas, en todos los departamentos que me han hecho favor de compartir conmigo su trabajo y con los que he tenido la oportunidad de conversar. Los resultados de la auditoría se conocerán en aproximadamente 90 días. Mientras tanto, se mantiene la expectativa de renovar la certificación internacional TED-Qual, cuya única universidad pública en Colombia que la posee es Unimagdalena. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.